Bueno, este tema guarda relación con también un debate abierto y una discusión. Se centró en su momento en lo que ganaban consejeros del INE, que decían, ah, ganan más que el presidente, pero son otros funcionarios. Y el presidente nos recuerda lo que dice el artículo 127 de la Constitución, que ningún funcionario puede ganar por encima de lo que percibe el presidente. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. La realidad también señala otra cosa, ¿no? La realidad absolutamente señala otra cosa, pero eso a propósito que le dijeron que si va a proponer una modificación o un adendum, digamos, a esta reforma electoral que ya está, o al de las remuneraciones que también había anunciado el presidente. Y lo que dice es, pues está muy claro en la Constitución, pero lo que vamos a hacer es que quede más claro. Pues vamos a ver partes de las que rescató justamente de estos artículos que ya establecen de qué manera debe ser el tema de las remuneraciones. Se considera remuneración o retribución, eso es a lo que me refería, toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación, que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Pero se entiende que todo esto es parte de la percepción. Y ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivada de un trabajo técnico calificado, esa sí es una excepción, o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones, de todas maneras, no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida.